Adela, me da mucho gusto saludarte, saludos de Acapulco, muchas gracias. Gobernador, pues estas nuevas acciones que se han tomado, supongo que es parte de una nueva estrategia también, ¿no? ¿Había disminuido la presencia de la policial en Guerrero? Pues mira, déjame, si me lo permites decirte, yo creo que en los últimos seis días, lo que fue viernes, hoy domingo, vivimos una jornada pico de violencia, así le he venido llamando, habíamos logrado disminuir en buena parte este tipo de acciones que hacen mucho ruido, normalmente lo hacen, no se puede de otra manera, el que a alguien le quiten la vida, el que a alguien le asesinen de una manera tan irracional, bárbaramente, pues genera una serie de rebotes mediáticos normales y, por supuesto, indignación y protesta social. Lamentablemente se nos dio este pico, que está sumado no solamente a homicidios, sino también a un secuestro colectivo, que realiza a una persona que está metida en las actividades delincuenciales y que le ha dado por secuestrar colectivamente. En la zona de Tierra Caliente, también secuestraron ahí a diez personas, ya se liberaron a tres, esperamos lograr la liberación en las próximas horas de más, pero, al final de cuentas, el homicidio doloso que se dio, pues ha sido en una cantidad importante, yo creo que en lo que va de los últimos doce meses, han sido los tres días continuos, pues diríamos, más violentos por el número de personas encontradas fallecidas en la manera como se ha encontrado. Hay, sin duda, una lucha cerrada en los grupos delincuenciales, pues por tratar de ejercer su mando en algunos territorios, principalmente aquellos territorios que tienen que ver con el trasiego de la amapola. Es un punto muy importante. Perdón, gobernador, ¿lo tienen identificado? ¿Quién es? Sí, sí, claro, a cada uno de los grupos están perfectamente identificados. Unos operan en una parte cercana a Chilapa, entre Chilpancingo, Tizla, Chilapa, otros operan en la parte de Tierra Caliente, como te lo he mencionado, el Pecuestrador, y algunos otros grupos también, pues que tienen relación con la familia michoacana, y otros grupos también que tienen que ver con la zona centro, especialmente con el grupo denominado Los Ardillos. Todos estos, pues, hicieron una, diríamos, jornada muy lamentablemente violenta, con hechos atroces, bárbaros, y que sin duda, pues, son el resultado de la confrontación que existe, incluido también algunos otros grupos más, como el caso de Los Rojos. Pues es la realidad que lamentablemente se ha vivido en Guerrero, y a lo que se le enfrenta todos los días. A contrario sentido, pues tuvimos en Acapulco una presencia del turismo muy, muy importante, muy buena, estuvo Acapulco a más del 90%, hubo hoteles que estuvieron al 100%, una jornada muy buena, yo diría que Acapulco tuvo un puente extraordinario, muy bueno. Lamentablemente, pues, estos acontecimientos se dan, no tuvieron ninguna repercusión, por supuesto, en la ruta turística, y yo creo que, este dato hay que decirlo, hay que mencionarlo, la jornada turística para Guerrero fue muy buena en los últimos días también. Ahora, ¿habría que hacer algo diferente en la lucha contra estos grupos? ¿Qué hay que hacer? Porque los tienen identificados, saben dónde están, y sin embargo, pues, ahí siguen. Bueno, lo que pasa es que tienen una gran habilidad para esconderse, cuando los operativos se han hecho, desaparecen, y desaparecen 15 días, un mes, y vuelven después a embestir. Yo lo que creo es que, si algo hace falta, yo creo que es meternos más a la inteligencia. Ese es el punto central, independientemente de que son muy buenos los operativos terrestres, terrestres, humanos, yo creo que también se requiere mayor inteligencia, mayor tecnología en el caso de Guerrero. Esa sería mi respuesta. Ya. ¿Y la ha solicitado o qué van a hacer al respecto, gobernador? Sí, traemos la ruta, por supuesto, de establecer este mecanismo, que es el T5. Obviamente estamos en ese proceso, pero yo creo que, independientemente de que el que se haga o no se haga el T5, que lo tenemos planeado, colocarlo aquí en Acapulco y conectado principalmente a las ciudades grandes, como Chilpancingo, como Cipatanejo, como Taxco, y especialmente Acapulco, independientemente de que se haga todo esto, yo creo que es urgente reforzar con la más alta tecnología a efecto de poder operar de manera más consultente y más moderna las operaciones de la delincuencia que, en verdad, hacen, en verdad, pues daño, porque someten, en este caso al gobierno, a una ruta en la que hay que estar muy pendiente y muy atento y dar respuesta de manera contundente e inmediata respecto a los acontecimientos que se presentan. Entonces, sí hay ruta de cosas que se están haciendo. Por supuesto, la ayuda de la federación está, por supuesto, está. Hay que hacer cosas con mayor precisión. Este sería también mi comentario. Y se va a reforzar, pues se anunció el reforzamiento de la seguridad, ¿no?, en estos municipios. Sí, tuvimos ayer una reunión durante varias horas y lo que estamos haciendo es reforzar lugares donde se presentaron este tipo de acontecimientos, que también son lugares en donde hay presencia, insisto, de policías que les llaman comunitarias, que han dejado de ser policías y comunitarias. Se han convertido en varias de sus, diríamos, fracciones o presencias, se han convertido en defensores más bien de temas de grupos delincuenciales que como originalmente fueron planteadas... O sea, fueron cooptados por estos grupos, pues. Así es, se dedican más a sembrar el terror donde se presentan que a arreglar un problema de seguridad como originalmente estaban planteados. Ya. Ahora, esto, gobernador, ¿cómo lo ve usted? ¿Tiene una solución a corto plazo? ¿O vamos a seguir viendo y sabiendo de estos acontecimientos? Creo que lo hemos platicado en alguna ocasión. Sí. En parte importante de todo esto tiene que ver con el trasiego de la amapola. En la medida que esto siga existiendo la amapola y que el mercado de Estados Unidos sea tan demandante, pues bueno, solamente el dato, ¿no? Yo tenía el dato de que 16.000 personas habían fallecido en Estados Unidos por el uso excesivo de la heroína. Ayer conocí un dato que son 19.000 solamente en un año y hay una gran demanda de la heroína y la heroína es la amapola y la amapola se siembra en un 52% de acuerdo a los datos en Guerrero. Mientras siga existiendo esta demanda, pues por supuesto hay una pugna de intereses de los grupos delictivos en Guerrero. Es un asunto que también se tiene que ver con otro enfoque, como yo lo he dicho. Hay que buscarle, darle una salida que no siga siendo solamente la violencia por la disputa, por la amapola. Pues sí, usted ha hablado de regularizar eso, legalizarlo, ¿no? En todo caso. Orientarlo hacia el tema médico. Hacia el tema médico que la gente sí gane dinero, pero no de manera ilegal y que no gane dinero forzada, casi esclavizada y muchas veces con el riesgo de su vida y de su familia. Yo lo que creo es que los modelos que existen en el caso de España, de Francia, de Turquía y de todos estos países, yo creo que son modelos en los que no estamos descubriendo el hilo negro y que de alguna manera van a servir para bajar el índice de violencia mientras la amapola siga existiendo como existe en Guerrero, sin duda va a seguir generando problemas como los que estamos platicando. Bueno, regresando a esos problemas y los más recientes acontecimientos, ¿qué se sabe de las personas secuestradas, gobernador? ¿Y cuántas son? Porque entiendo que hay hasta menores de edad secuestrados. Pues hubo una confusión inicial de cuántos fueron, pero se decía que fueron 14, pero el número que nosotros tenemos que fueron 13 ya fueron liberados. Bueno, el secuestrador es un delincuente conocido como el tequilero que ha tenido la costumbre reiterada de secuestrar colectivamente. Una vez secuestró a 17, que finalmente fueron 21 que logramos que se liberaran. Secuestró a 5 maestros, asesinó a 1 y liberó a 4. Y así ha ido y hemos tratado por todos los medios de detenerlo, no ha sido posible, pero estoy convencido que temprano o que tarde lo vamos a detener porque la cantidad de acciones que ha realizado de carácter, diríamos, ilegal en prejuicio del patrimonio personal, son secuestros pequeños. Son secuestros de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil pesos, pero si se lleva 10, pues ya hace una bola. Y lo que yo creo es que estamos en un objetivo fuerte, tanto con la Defensa Nacional como, por supuesto, la Policía del Estado y la Fiscalía, para tratar de recuperar a más personas. Y yo creo que un urgente pendiente es detener a este delincuente que le ha dado por secuestrar colectivamente. Ahora, ¿este secuestrador lo que hace es cobrar el rescate o cómo? ¿Sí devuelve a quienes secuestran o los...? Sí, 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 sí las devuelve, sí las devuelve, intenta cobrar rescate. En algunas ocasiones, conocemos, se ha pagado en otras ocasiones por las presiones que hemos ejercido, ha soltado a los que tiene secuestrados. Ya, ¿y no se sabe ni por dónde está o sí? Sí, lo sabemos por dónde está, en la parte de la Tierra Caliente. Que es bien difícil llegar. Es conocido como el tequilero y es una decisión de la familia Michoacán. Ya, pero es bien difícil llegar y acceder ahí. Sí, traemos helicóptero y traemos gente por tierra tratando de encontrar en dónde están los secuestrados, igual que lo hicimos hace algunos meses y que logramos finalmente su liberación por la presión que se ejerció por la gran cantidad de gente que desarrollamos en un operativo. Y así más o menos lo traemos. Esperamos pronto tener noticias de más liberados. Pues ojalá. Sobre los marinos que fueron encontrados sin vida, gobernador. Pues fue un homicidio en Acapulco, afuera de una tienda, a donde ellos estaban saliendo de comprar. De acuerdo a la información que tenemos, es un hecho que seguramente hubo una confusión y los asignaron pensando que eran integrantes de un grupo de la delincuencia organizada. Ya, pues ya viene diciembre, la temporada alta en Acapulco. Yo espero que todo vaya bien, hay una buena expectativa. Y bueno, este tema, por supuesto, hace que Acapulco se mueva. En Acapulco, afortunadamente, dentro de todo lo que estamos platicando, ha sido un lugar que ha tenido altibajos. Ya no solamente son altos, sino también tiene bajos. Claro, con este ruido de que nos aparecen ocho personas fallecidas en este lugar y en algunos en otro. Y por supuesto también existen homicidios en Acapulco dolosos. Eso va a ser muy difícil que lo pongamos en ceros. Hay que disminuirlo hasta donde más se pueda. Pero la expectativa turística es muy buena. El fin de semana fue muy bueno. Como te lo comentaba, Acapulco vivió el fin de semana, en verdad, con una presencia muy importante de visitantes. Como te lo decía, los hoteles estuvieron la mayoría, al 100%. ¿Y la gente sale del hotel? ¿Están saliendo a los restaurantes, a la costera, etcétera? Sí, 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 claro, salen porque son lugares en donde normalmente no se presentan acontecimientos como los que hablamos. No hay un problema y además hay operativos en todas estas zonas. Y por supuesto que la gente los ve, los observa, especialmente la defensa nacional de la Policía del Estado y la cooperación que se tiene de la Policía Municipal. Ya. Finalmente le pregunto, gobernador, ¿qué hay sobre las investigaciones sobre los cuerpos desmembrados en Tixla? ¿Hay avances? Bueno, primero, ninguno ha sido identificado. Ayer en la reunión que tuvimos en la noche con el fiscal, la información que nos dio es que nadie se ha acercado ni siquiera a intentar identificarla. Suponemos que tienen relación con acciones de la delincuencia organizada, en caso concreto con el Grupo Los Arditos. Esa es la información que te podría ayudar. Ya. Bueno, gobernador, pues le agradezco mucho y ojalá que se mejore todo este asunto. Perfecto. ¿En qué consiste el reforzamiento? ¿Van a mandar más policías? ¿Más presencia policíaca? Bases de operaciones mixtas. O sea, es una combinación de policías estatales y elementos de la defensa nacional y donde se puede con la Policía Federal con el propósito de marcar territorios y estar revisando. Uno de los grandes problemas que también hay en todos los lugares donde hay violencia y no solamente es el caso de Guerrero es que la gente tiene armas. Entonces hay que evitar que la gente tenga armas y que si las tiene estén regularizadas en términos de la ley. Entonces hay que tratar de que la gente sus armas, si las tiene, las ponga en su casa y no las traigan consigo porque esto genera, por supuesto, violencia fácil. Le mando un abrazo. Gracias, gobernador, y suerte. Muchas gracias, Adela. Buenos días. Es el gobernador Astudillo de Guerrero, Héctor Astudillo. Gracias.